¿Y tú cómo ves? ¿Crees que esta sea la mejor? Yo creo que sí Esta bonita cumbia le cumbito pa' que bailen Esta bonita cumbia le cumbito pa' que bailen Es la cumbia de mi isla que tiene ritmo y candela Se lo dedico a todas las muchachas de mi tierra Y dice así Esto es para desquitar mi cuerpo en el acorrión El doctor de la cumbia inunda César de Aquino César de Aquino César de Aquino El Pago Mix ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Panches compas! ¡Que traen Nextel! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! El doctor de la cumbia y rumba César de Aquino Los de Aquino Sacaron la cumbia del Nextel Y están chingadas Yo lejos de los de Aquino Ya van a despedir La cumbia del Nextel ¡Venga! ¡Que se va hasta Nueva York! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!